...festejó los 10 años junto a nosotros, para el Broche de Oro. Pero antes les debo pedir para Danilo Alves, para el Veteranio Centro y todos los comercios y todas las escuelas y a todos ustedes los presentes, un fuerte aplauso. Porque ahora, el Broche de Oro, ellos son de Artigas. Ayer, tocaron en Minas, en Maldonado, Punta del Este, a las 3 de la tarde, llegaron a Tranquilas. Descansaron allí en el hotel y ahora están prontos para continuar la noche, para hacer el cierre del Festival Mate y Cumbia y tener que llegar a la 1 de la mañana para estar en Paisandú. Yo les debo agradecer a ellos por todo su esfuerzo y por eso tengo el gusto, el honor de presentarles al grupo número 1 en el ranking de Galaxia FM, el Montevideo, con su éxito Caria Brasilina. Ellos son de Artigas, conocidos de todos ustedes. Son Solido Profesional. ¡Oh! ¡Vamos, Río, Che! ¡Arriba, tranquila! Ritmo de Cumbia, esta es la cosa que no para bueno, ritmo de Cumbia, la mano y todo para arriba. ¡Vamos, Río, Buriches! ¡Levanta lo que tenés ahí para tomar! ¡Vamos, Río, Buriches! ¡El que quiera, joda, que levante la mano! ¿Cómo estás? ¡El que quiera, joda, que levante la mano! ¡Está lindo, está adelante, está lindo, está adelante! ¡Está lindo de Cumbia, Buriches! ¡Veremos a gente participando en el voto, todo el mundo! ¡Arriba, tranquila! ¿A dónde estás, tranquila? ¿A qué no te veo? ¿Dónde está? ¡Soy loco! ¡Escuchá! ¡Aquí está! ¡Muy bien! Este tema lo conocemos todos los locos, cantamos todos los... ¡Dijen! ¡Esta es su cumbia, cerraja! ¡Vámonos, Río! ¡Vámonos, Río, Buriches! ¿Se quiere conocer, gana, conmigo? ¡La mano para un lado de los oros, oros, oros! ¡Y yo! ¡Ay, Loco! ¡Ale! ¡Ah! ¡Papá! ¡Dejate de joder! ¡Qué le... ¡Nunca! ¡Sí! ¡Dejate de joder! ¡Si no puedo comprar! ¡Salud, salud, Loco! ¡Salud, hombre! ¡Dejate de joder! ¿Qué le vas a hacer? ¡Talino, Buriches! ¡Talino, Buriches! ¡Dejate de joder! ¡Si no puedo comprar un whisky port! ¡Levanta los brazos y trata conmigo! ¡Tal vez un vino en carca! ¡Ogrés! ¡O paso de cerveza! ¡Ah! ¡Dale la solución! ¡Con un poco de amor! A los chiquitos, a los chiquitos, órganos, están los que son piratas acá A los chiquitos como así, vamos, paso de ese, como Dame la solución, por lo que yo El que la conoce, levanta los brazos y canta conmigo Vaya vacilera, cortada con poca Te tomo un taco y te beso en la boca Vaya vacilera, cortada con poca Te tomo un taco y te saco la ¿Dónde estás tranquera? Yo no te veo, ¿dónde estás? Vaya vacilera, cortada con poca Vaya vacilera, cortada con poca El que no hace palmas es un jodido, vamos arriba en la palma de todo Y la palma la... Paramos, paramos, suelo en las palmas, suelo en las palmas Ya, ya Ritmo de cumbia tan la cumbia que no para Bueno, ritmo de cumbia tan la cumbia que no para Ritmo de cumbia tan la cumbia que no para Ritmo de... El grito de locura de toda la gente ¡Dile Marcio! ¡Fuego! Gracias, tranquera, gracias por el aguanteorio Cantamos todos ahora fuerte Cantamos todos adelante, orio Dejate de joven Una vez más fuerte, más fuerte, más fuerte Sube, sube, sube Tal vez un vino en casa Un vaso de cerveza Tal vez la solución Con un poco de amor Salud, che, salud Jugo de uva Tal vez un vino en casa Un vaso de cerveza Tal vez la solución Con un poco de amor Bañalos hilera cortada con coca Ven, tomo un tango y ten eso en la boca Bañalos hilera cortada con coca Ven, tomo un tango y ten eso en la boca Y acá adelante guris Saltamos, saltamos, saltamos ¡Soy, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Wow! ¡Sí! Bañalos hilera cortada con coca Ven, tomo un tango y ten eso en la boca Bañalos hilera cortada con coca Te tomo un tango y te saco Levanta los brazos tranquera Levanta los brazos Levanta los brazos Levanta los brazos Levanta los hilera cortada con coca Ven, tomo un tango y ten eso en la boca Levanta los hilera cortada con coca Ahí quedó El que le gustó Que haga palmas A Oripe, Gurito, bien fuerte Gracias guris Gracias por el aguante A todo el mundo A los chiquititos A todas las familias De Tranquera reunida esta noche Gracias por el aguante Gracias por el cariño En esta noche Vamos a hablar lo mínimo posible Y vamos con lo que realmente importa Mucha animación Mucha alegría para todo el mundo La palma de Tonacio Lopa Vamos, Tonacio Lopa ¡Viva! Telezador Aquí estamos en el Maticubia Sí, señor Apul El saludo a Danilo Alves El saludo grande y inmenso Todo esto también es responsabilidad directa de él Ahora Paramos, paramos, paramos Unas cosas son las palmas Otras cosas son los aplausos Quiero un aplauso para Euroveterinaria Siento ahora que está cumpliendo 10 años Y ahora las palmas de nuevo Las palmas empezamos a tenerlo Vamos, vamos, arriba Vamos, vamos Un saludo a la gente de Cualembo también Que están ahí presentes Eso La gente de Pazoller también Un saludo especial ¡Viva! Pazoller Pazoller Seguimos a todo sabor A todo sentimiento A todo sonido profesional En esta noche compartimos los temas nuevos Los temas del último disco Y esos temitas Esos temitas que podemos cantar todos juntos Y quedan mucho más bonitos Cuando se terminan esas cosas de público y artista Y juntos, realmente juntos Hacemos la fiesta Estoy seguro que va a quedar más bonito esto Porque lo conocemos todos como le dije Paramos la música, paramos, paramos Te vas a vivir Y yo no sé qué hacer Te cuento Me está matando Tu iris y yo Amar a ponerlo, por otro lado Y eso me llené ¿Dónde está el fraquera que no te veo otra vez? ¡Vamos a ponerlo, mamá! Te vas a vivir Te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no, no Me está matando Tu iris y yo Eso me llené El corazón ¡Vamos a ponerlo, por otro lado! Yo sé que siempre Te voy a extrañar Talita y el antiguo ¡Vamos a ponerlo, por otro lado! ¡Vamos a ponerlo, por otro lado! Y sé que tú Siempre Levanta los brazos Tranquilas y canta conmigo ¡Vamos a ponerlo, por otro lado! 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 Tú me vas a extrañar Cuando sigue la noche Tú me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar La manito así, Uribe, la manito así, Uribe, el día ¡Eh! 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 ¡Qué lindo ver eso, acá arriba! ¡Vamos a ponerlo, por otro lado! Ahora suavecita la banda, así canta la gente Cantamos todos Ulises Moria Ahora fuerte, ahora Dice así, Moria De más de mí, de más con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer No, no Me está matando tu ira Si yo me subí en el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me reconoces Moria, gris, moria, no más Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te cortes solas Tú me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te cortes solas Dume ma chaise, la palma, la palma, Urije, Vangoria No se si se acuerdan, cuando hará que esta canción, cuando hará que esta canción dijiste que tenemos una sorpresa para todos ustedes Ahora es el momento de la sorpresa Esto va para todos ustedes Especialmente también para los nuevos amigos de corazón Como es Marcelo Ibáñez También otro responsable de directo Porque es sonido profesional Y sin sonido profesional Estoy aquí y ustedes están desgastados por esta música Es gracias a Marcelo Cuéntenle aplauso a Marcelo también Aguanten, aguanten Marcelo Y esto va para toda la gente tranquera Le hacemos un poquito de palma Le hacemos un poquito de palma a todo el mundo Le gusta que lo hacemos palma Muchas gracias ¡Gracias! Seguimos Nos vemos Seguimos o no me griten que no soy solo, eh vamos a ver ritmo de comida tan la coca que no para bueno, ritmo de comida tan la coca que no para ritmo de comida tan la coca que no para ritmo de comida tan la coca que no para no para no, no para no, no para no y vamos a presentar un tema nuevo un tema adelante va a estar en el próximo disco esto es para los corazones enamorados y los que se van a enamorar hoy también alguno se quiere enamorar hoy, alguno se va a enamorar hoy vamos a hacer un tema con mucho sentimiento un tema que va a estar en el próximo disco de sonido profesional paramos, paramos, paramos todos esto es de entre música y sonido es un tema romántico, se llama huracán espero que lo disfruten, dice así ¡Vaya! huracán que me dejó sin avisar y me me arribó huracán que terminó y al final huracán que me dejó sin avisar y me derribó huracán que terminó y al final la manito, la manito, la manito, la manito, la manito, eso y tengamos que era más lindo cuando nos hemos juntos en la fila esta hora huracán que terminó y no заг Onuďa huracán que motiva lo nuestro, locura, de amor, la vida era Sin miedo a amar, lo acuerzo fue, fue un pasillo, sin pensar, no puedo durar Llegó con tanta fuerza, quemándome la vida, y se fue difícil, que hago vida mía Huracán, que me dejó, sin avisar, siempre me derribo, huracán, que terminó, siempre me derribo Llegó con tanta fuerza, quemándome la vida, y se fue difícil, que hago vida mía Huracán, que terminó, siempre me derribo, huracán, que terminó, siempre me derribo Sin avisar, siempre me derribo, huracán, que terminó No me gusta hacer esto, lo tengo que hacer Bueno, les explico, esta parte es una cosa que no me gusta hacer, pero es, vieron el tamaño del hombre de un rancho, ¿no? Y él dice, vos tenés que hacer eso, o si no te vas a ver conmigo, no me queda otra Quiero decir que tengo que decir una cosa ahora, que no me gusta mucho Y estoy medio cansado, porque siempre salgo perdiendo, viajamos por todo el Uruguay Y siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo o no pasa lo mismo Me broto todo, me broto Bueno, Peñarú Y Peñarú ¡Adiós! Seguimos con la música de la mano al sonido profesional, como lo dije en el arranque, vamos a compartir los temas nuevos y las perditas y mortales de sonido profesional, esos, esos escritos que están en la gente, en el recuerdo de cada uno de nosotros Y como siempre digo, queda mucho mejor cuando cantamos juntos, ¿eh? Llega la voz del maestro Miguel Fagundes Todos nos le sentan en que podemos ir atropecando en nuestro querido país, en Uruguay Este tema lo conocemos todos, se llama Pídenme la Luna y suena así el alto ¡Pídenme la Luna y suena así el alto ¡Pídenme la Luna y suena así el alto No quiero ni pensación, no me espantas tú Pídame la luna, te la bacharé Pídame una estrella y amaré Pa' nunca me digas no te quiero más Pa' que esas palabras no sean mucho más Pídame la vida y te rebosaré Cuando yo te quise, yo no te amaré Como te ha sido para mí el amor Un regalo marito que me ha dado a Dios Que levante la mano que se quiera enamorar en esta noche Somos 1-4 Ritmo de cuñata, la cuñata que no para 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 Es precioso ver el Pati Cumbia acá, es precioso Gracias por el cariño, gracias por el aguante Gracias gurises, a todo el mundo A la gente que se vino en los lugares distantes También a la gente que se vino en los cuadernos Se vino en la Ritmo de cuñata, también gracias por el aguante En el interior del departamento Y a vos tranquilas, gracias por recibirnos Gracias, gracias, gracias Cholés, venimos con la música Juntamente que está en el último disco Hicimos una canción pensando en algunas gurises Con todas Hay algunas gurises que salen de tardecita de sus casas No levanten los brazos Porque después van a decir, ¿para qué levanten los brazos? Salen de tardecita de sus casas Van al baile El baile de marcelo Se quedan a veces con Se quedan con A veces por casualidad se llega con esa mismo Y a veces se queda con tres o unos cuantos Nosotros le hicimos una canción que se llama Su granje de re equivocada Como pudimos decir Diceviva la ruta ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dice... Tenme cuidado, ¿por dónde vas? Chino en el barrio. Levantamos los brazos y cantamos todos juntos, dice... Requemad. Salí por la noche y volviste mañana. Requemad. Y entonces, comentarte... ¿Cómo dice? Tranquila, ¿cómo dice? Requemad. Salí por la noche y volviste mañana. Requemad. Hacemos palma, 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 palma... ¡Vamos arriba! ¡Bueno, bueno! ¡Ey! 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 Última vez, acá estamos juntos, la reina de ese ¡Re! ¡Re! ¡Salí por la... bajita, la pata bajita, la pata ¿Cuánto de ustedes? ¡Re! 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 ¡Y a todos los comentes de que malas! ¿Cuánto de ustedes ahora? ¡Re! ¡Re! ¡Salí por la noche! ¿Cuánto de ustedes? ¡Re! ¡Re! ¡Rack! ¡Y a todos los comentes, saltamos, saltamos, saltamos ¡Re! ¡Que! ¡Va! ¡Salí por la noche, la pata, la pata! ¡Re! ¡Que! ¡Lik! ¡E! ¡Ooo! ¡Y a todos los comentes, la pata, la pata! ¡Bueno! ¡Re! ¡Que! ¡Maa! ¡Salí por la noche, la pata! ¡Volvéis de mañana! ¡Re! ¡Que! ¡Maa! ¡Es increíble! ¡Ey! ¡Lik! 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 ¡Gracias, Loco, gracias!